¡Bienvenidos desde Mundo a Sopuerto a Adela Alonso y a Alexis Basapa! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, vamos! ¡Qué morocha, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Fue la malala! ¡Fue la malala! ¡Fue la malala! ¡Fue la sobrecuestión! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a rematar! ¡Ve pa! ¡Ve pa! ¡Ve pa! ¡Ve pa! ¡Vamos, clorcito! ¡A la esposa! ¡Ay, no! Quiero nomás contarle a Adela que hoy pasó de lejos. Yo le estaba mirando al doctor así de lejos también. ¡Qué bárbaro! Me confundí. Pensé que era otra invitada. ¿Sabes que faltaba un mamero para el doctor? ¡Qué bárbaro, doctor! ¡No! Me confundí nomás. No sabía que andaba tan loquito, doctor. Andaba medio tilinguito usted. Sí, humor, humor, humor. ¿Cómo andan, chicos? Después de salir de la casa, ¿qué le morfaron en serio? Le bajaron a... ¿Vos cuánto tiempo? ¿Un tiempo más tuviste? 22 días. 22 días. Pero tengo muchas cosas que contarle. ¡Oh! ¡Eso es lo que a mí me gusta! ¡Qué bárbaro! Malala siempre cree que está en el programa que está... ¡Ah! Bueno, somos ángeles, ¿no? Bueno. ¿Qué hay, Adela? ¿Todo bien? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué bárbaro, bebé! ¡Gracias, HR! ¡Aguante, HR! ¡Creador de grandes yeguas! ¡Héctor! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Héctor! ¡Qué bárbaro! ¡Huy bien, boludo! ¡Héctor de la oe! ¡Oh, oh, oh! ¡Héctor de la oe! ¡Héctor! ¡Fuera, Lala! ¡Fuera, Juan Lala, legal este! ¡No, pero... Permitidme un ratito. ¡Qué moro chafa, eh! Sí, te voy a decir. ¡En serio, malada! ¡En serio! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué picó? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No va a ser! ¿Qué picó? ¡No va a ser! ¡Detector! 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 ¡No, esperen, Juan! ¿Qué es lo que vos estás pensando en el otro lado? Ya tú, tú, tu mente... ¿Por qué hay mi mente? ¿Sabes lo que a mí me gusta? La pierna marcada. ¡No! ¡Vamos, que te doy un cintarazo! La pierna marcada sin celulitis. ¡Mamá querida! ¡Tocita para mamá! ¡Tocita para mamá! ¡Aperrema, Lala! ¡Para ese fútbol! ¡Qué árbano! ¡Centátenlo más allá, mi hija! ¡Vuelve! ¡Qué hija! ¡El lunes! ¡El lunes tenemos fútbol, mi amor! ¡No, qué va! ¡No! ¡Ese no es pierna futbolista! ¡Esa es una pierna tonificada! Adelita, contame una cosa. Muchas cosas pasaron por la casa. ¿Pasaste bien? ¡Súper bien! ¡Súper bien! Tampoco te voy a preguntar si dejaste un amor porque... No, no hizo nada, Ega. Por eso, por eso digo. ¿No aguanto? Pero quiero hacer consultas que tienen que ver con la gente. Si tuviéramos que hacer una lección de premios, y yo le voy a ir tirando el título, ¿quiénes ganarían según usted? Y todos pueden opinar lo que están acá en el estudio. Por ejemplo, Mis títeres sin cabeza. ¿Quién gana? Y decís que qué ejemplo tienen que tener Mis títeres sin cabeza. Y la que nos dejó títeres con cabeza en la casa. Ustedes ya entienden. Porque viste que hay cosas que se vieron y hay cosas que no se vieron. Y después está el manual y está el digital también. ¿Aquí la vos tuviste más tiempo? ¿Debajo de la sábana? Sí, también. Muchas cosas se vieron debajo de la sábana. No, no se vio. ¿Debajo de la sábana no se vio? Nosotros vimos algunos. Lili, por ejemplo, no paraba nunca. Ese Nico, vos sabés que todos los días andaba con hojera, o sea. Sí. Andaba pirú con hojera y todos decían que era la culpa de ella. Claro que no, abuelo. Claro que no. Yo me porté bien, encima que llegué virgen, abuelo. Hasta mi salida. No hice absolutamente nada. ¡Cera! ¡Virgen! ¿Virgen qué? ¡Detector! Dos pregunto con mucho respeto. No, la casa de Marquépico. ¡Detector! 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 Esperá, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Aguantaste no estar con alguien? O porque no te gustó nadie o porque estaba alguien afuera que te estaba esperando y viendo todo el tiempo que hacía. La verdad es que la milanesa contanos. La verdad es que no me iba a arriesgar, Lula. No iba a hacer absolutamente nada. Me iba a aguantar. ¿Te mirabas? ¿Sabías que te estaban mirando tus viejos, por ejemplo? Claro que sí. ¿Ese era un motivo? Claro que sí. Pero qué loco eso, ¿verdad? ¿Sabés? Sí. Si hago algo, me está viendo mi papá. No sé. Es lo mismo que entraron a la pieza de tu viejo y tu vieja y están... Chiqui, chiqui. No, qué feo. Es más, me encantó. No, imagínate. Ponete a pensar, mamá. No, no, no. No, cuando fuimos al comité olímpico... Al hijo debe ser muy fuerte, mira. Cuando fuimos al comité olímpico, mi mamá le meten a mi sobrinito. ¿Qué? Mi mamá le meten a mi sobrinito por sábado, se va y me dice, tía, te manda a decir mi mamá que no quieres que hagas lo mismo que hizo Lili, lo mismo que hizo Pamela. Y lo que hizo el abuelo. Lo que hizo el abuelo que dijo recién, quiero aclarar que es mentira. Una vez me dio la niña. No fue contigo. No fue contigo, no mierda. No fue. En una posición, eso es tipo... No, 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 no. Por si... Díselo, abuelo. Estamos en posición scrum. No. No, 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 no voy a... Cuando la criatura se sube encima de uno y bota ahí el demás. No, entiendo. Esas son... No, mamá, mamá. No, mamá, no. Después la verdad es paciencia. No, no, no. Esas son las cosas lindas de las cosas. No, 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 a mí no me parece nada lindo, abuelo, lo que está diciendo usted. Bueno, pero hubo un momento en el cual vos estabas, tipo, cuando entraron recién, tipo, le tirabas onda a Maxi o a mí no me pareció. Por ejemplo, estabas en el jacuzzi de muda. No, pero eso fue un festejo que yo hice. ¡Ah, bueno! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! Ella estaba desnuda, entonces, el torso desnudo, Ibai se le tocaba la panza. Ahí, por ejemplo, el doctor tiene mucho que festejar, ¿es cierto? Sí, dale una latona, así festejamos. Doctor, en el encierro me daba mucha taquicaria, pero no sé por qué, doctor. No, me querías revisar. ¡Esta! ¡Esta! Él te va a revisar, él te va a revisar. ¡Ah! ¡Esta! ¡Va a abrazarte! ¡Va a arrugar! Vale, que ya cortó con su pareja. Adela, abrazale, porque él necesita tu abrazo. ¿Por qué veo la abuela y ya está temblando? Yo cobro. ¡Abuelo! 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 Se cayó, ¿quién se cayó? ¡Ah! 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 ¡Ya le cayó el boli! ¡Esta campacuá me va a matar! ¡Abrazale no para ver si literalmente! ¡Por favor! Muchachos, pónganse la pila y que vuelva a cortejo, señores. ¡Cortejo! 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 No, 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 estoy bajo amenaza. ¡Andal no va a tomar asiento! ¡Cortejo, en serio! ¡Gracias, gracias! ¡Cortejo, espera, espera, espera! ¡Uno va a echar! ¡Permitime a delito un ratito! ¡Doctor, te voy a decir una cosa! Usted, al ser médico, firmó un código de ética. Un código de ética que viene de la época de los griegos. ¡No vaya a joder! Está preguntando algo, necesita que le digas cuánto latido tiene por minuto. Solo eso. Ahora tenía 60 por minuto. ¡60 por minuto! ¡Está muerta! Claro, se nota que se agitó un poco al venir acá a mi lado. ¿Cómo 60 va a estar agitada? Te quiero, doctor. ¿Qué que eso es? Te quiero, doctor. Yo también te quiero como amiga. ¿Doctor, le podés? ¿Cómo amiga? Te quiero como amiga. Doctor, me dila, por favor. Me dila. ¿Qué cosa? Y me dile. ¿Otra vez? Tu mirada en el patio no era como amiga, doctor. ¡Sé profesional, doctor! ¡Ídolo! Pero ponés bien, porque si no nos... No, 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 no. Ponés bien, doctor. Silencio, por favor, que el doctor tiene puas y eres. ¡Mira la cara! Se puso rojo el doctor. No, no, doctor, doctor. Doctor, acá me está llamando, hola, sí. Un amigo que es médico. Y me dice que tiene que tener contacto con la piel o si no no va a medir nada. No, chico, no. No, no te hagas, loquito. No te hagas del detrado. No te hagas, loquito, por favor. Estamos vivos, chico, por favor. Estamos vivos, chico, hay nenes viendo. Me pregunta, me pregunta, me pregunta si tener novia está por encima del código ético del médico. Abuelo, abuelo, ¿qué mira? Abuelo, ¿vos le querés medir la presión? No, no te hagas a un médico. Es lo que hay registro. Que el abuelo mía la presión también, que se diga. No, no se hagas. Una doctor la medir. Vení a él porque le va a matar un infarto a tu. No, sos profesional, doctor. Sí, pero está bien, pero estamos ahora, hay horario, hay gente, hay niños mirando. Bueno, dentro de media hora te va a pedir. Dentro de media hora. En media hora. En media hora. El doctor tiene arqueo. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés la rosa? ¿Vos sabés lo que más da gusto cuando en las previas, verdad? Los invitados te confiesan alguna cosa, Rosa. ¿Vos sabés que Justin Bieber dice que aguantó cinco días y no hizo cacá, Rosa? ¡No! ¿Vos sabés la Rosa que dice que cinco días no se fue al baño? ¿En serio? Porque en el baño había una cámara y él tenía vergüenza de la rosa. No, y dijiste que te iba a contar muchas cosas. ¿Cinco días qué? ¿Cinco días no te bañaste o cinco días no...? No, no, de cagar, en serio. Siete días y de cinco días me parece mis armas. De tu cuerpo. ¿Y comiste ciruelita y eso? Calentón estaba, no podía ni pajear en serio. ¡Colè! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Que vengan los difores! ¡No podía pasear! ¡No podía pasear! Lo único que pueden decir son los chicos, porque son chiquitos. Pero tengamos cuidado porque no es una chas patada. Tengo mis manalitos que están viendo. Yo no sé el sinónimo de eso, ¿verdad? Bueno, decí eso nomás. Mimarte, es así. Ahora, contame un poco. Madalas en Mima, por ejemplo. Yo no me mamoce, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh, detector! ¡No, te llamo, Popo! ¿Qué es el detector? ¿Pero cómo te Mima? Y nada, me arreglo así mi pelo, me toco. ¿Qué? ¿Te toca? ¿Y tenés, por ejemplo, un cepillo a pila? Está bien, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué color? ¡Empre habla! ¡Por Mimila Maracajón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! El cambio de lo que te hiciste fue porque todo el mundo te decía que le parecía Justin Bieber, ¿cierto es? Sí. ¿Sí? Así es. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu fan? No, no. ¿Su mamá? No, tenía contacto con los fans en ese momento. O sea, la producción decidió, entonces se tuvo que romperla con todo. Ah, sí. Sí, porque tenía esa onda así. Pero re lindo mi taille, porque yo me fui a... ¡Ah! 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 ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos me ponen? ¡Veinti... 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 ¡No, pues todo el mundo piensa que tengo a diecisiete! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡En realidad, diecisiete es muy chico, pero veintitrés la... ¡Ah! ¡Esta el lexico! ¡Veintitrés el tagge Malala! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿A mí le parece que le parece a quién? ¿Verdad? ¿A quién? Sí... ¿O sea, le parece a Torito Rubio? ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¡A Cachito! ¿A Cachito lo que le parece? ¡A Cachito lo que le parece igual! ¡A Cachito Rubio! ¡No! Quiero preguntarle una cosita a Adela. ¡A Santi González le parece! Llegó el momento... ¡Aquí! Siento una cosita, siento que te venga cierto por aquí... Llegó el momento que Alexis le falló, creo, a la casa, porque se tomó unas cuantas cervezas rompió una botella en la mano y se le suspendió el alcohol dentro de la casa. ¿Le odiaron en serio o qué? ¡Ah, vale! ¡En serio, sí! ¡Éramos fans de Justin Muir! ¡Qué épico que te pasó, Sheppard! ¡Ya! ¡Tiene de repente un ojo pa' y te... ¡Oye, qué no te pasó! ¡No, no supe enfrentar en ese momento de la borrachera! ¡Me creé todo! ¡Eso pasó! ¡A mí me interesa la cicatriz! ¡Y guarnito a Cachito! ¡Ay, es Cachito! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! Tengo que invitarle para caer a un bloque en serio con Verga, Vergara y Verguita. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, y Cachito! ¡Y Cachito! ¡Sí, Cachito! ¡Sí, Cachito! ¡No, pero ahora no le parece! Cuando entraste recién tu porte era demasiado calliante. Te juro que era... Ahí, eso no veo todavía. ¡Mirá! ¡Ah, se vistió como mujer! ¡No, pero ahí está, mirá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este se puede convertir en otro cachito! ¿También? ¿Dividís pasado? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sin problema! ¡No es lo más duro ahí en el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo más duro, lo más difícil! ¡Lo que nos da gusto! ¡Del pasado, me supongo! ¿Del pasado? ¿Cuántas veces comí un asado, por ejemplo? ¡Nunca! ¡Y bueno, eso fue duro! ¿Cuál es lo más feo que pasaron? ¿Dónde? ¿Qué fue lo más difícil? Eh, los primeros días, perdón, porque cuatro días estuvimos sin comer. ¿Ustedes en el pasado? Sin comer. Nosotros pasamos mal, pero mal. Cuatro días sin comer, después viene el efebre, te descuerea y te dice, les voy a traer un premio jugoso. ¿Y cuál era su premio? Eran ocho unidades de corazoncito con ocho unidades de hígado y ahí nos respartíamos dos a dos. ¡Hija de bien! Para mí lo más duro es... Mirá cómo estaban comiendo. Pero vos sabés que cuando yo me fui al pasado era así totalmente, la gran siete, el olor a leña. ¿Por qué no te quedaste? El olor a... ¿Eh? Pero cuando ustedes fueron al pasado ya era alfombra roja, Malala. ¿Cierto? Nosotros pasamos mal lleno de espinas, horrible, era horrible. Ah, o sea que ahora está mejor entonces. Ahora está súper. Mirá qué bien, Che. Para mí lo más duro es cagar. O sea, irte de cuerpo. Tengo que decirlo porque realmente para mí fue duro, en serio, porque... La chica pasaba enseguida a ser... 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 No, en el pasado y en el futuro también porque realmente yo cuando voy a cagar tengo que hacer... No, voy a hacer popó, ¿no? No, voy a hacer popó. No, voy a hacer popó. Lo van a echar, en serio. Entonces tengo que tirar pedo, ¿verdad? Cuando va a tirar eso... Mira, te quito el Miguelito. Parece Miguelito. Se te va esa inspiración, en serio, ahí. Ya, Tina, vos te tendrías que haber puesto en mi equipo. ¿Me estás jodiendo que vos esperas un momento de inspiración para hacer popó? ¿Me estás jodiendo que vos esperas un momento de inspiración para hacer popó? No, en serio. ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Haces yoga? Nada. ¿Oíma Pablo Neruda? No. No. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? No, en serio. ¿Pero era una cuestión de que estabas estreñido o no te concentrabas? Me tengo que inspirar en serio pensando en Goku. Me tengo que inspirar en Serpes pensando en Goku. Claro, para poder dar tus superpoderes. Va a echarme un Goku de לעkiego. Es lo mismo que hacer así, mamá. Yo entiendo ahora. Tiene que salir. Espera, él está hablando de algo que está desarrollando. Está hablando de un superpoder. ¿Vos cómo me editás, Rosa? Claro. ¿Yo? Yo me saco toda la ropa. ¿Vos tenés pinta, Rosa? ¿Vos tenés pinta, Rosa? Tu guate se muestra. Yo le doy a Rosa con sus células. No, si me voy a bañar, antes sí. Pero... ¿Vos sabés que me voy a complicar? ¡Dale, dale! ¡Qué divertido hablar con vos! A la mañana siempre es número uno. Después es número dos. Siempre. Y después antes del baño es número uno, número dos y número tres. Siempre. Dani, pero... Dani, pero... Dani, o sea que en el baño del pasado no vas a poder... En el baño del pasado no vas a poder. Ese es de madera, se va a romper el sistema. Yo no tengo problema de que sea letrina, el baño público, que sea el baño... ¿Viste que hay gente que si no es en su casa no? Y ese es el cuerpo de esa y no. Vos sos de eso. Si no es en tu baño, en tu casa no... Yo no tengo problema, yo soy de la campaña. ¿Y entonces? No, me estás voleando si me estás dando inspiración. Me estás diciendo que no hiciste siete días. Espera, que la cámara me supera. A mí te juro, me supera. Vos te sentás en la cámara... Se da la vuelta ahí. Se va a la otra parte. Ellos ya tenían papel higiénico. Nosotros no teníamos papel. La primera semana no teníamos papel y rompiamosle el colchón. ¡No! ¡Dios mío! Y después hacían obras de arte por la pared. Aquí pasó... Marta, qué lindo hablar del tema. No te puedo creer, en serio. Imaginad que venía a la cama y... Y aparte de eso tenía que concentrarla. Y vos estabas así, y vos estabas así con tu cara roja. No, durísimo. Cuento un secreto de Maxi. Maxi, por ejemplo, llevaba un vasito y con eso se limpia la colita en el pasado. ¡Qué puretazo! ¡Puretazo! ¿En serio? Maxi hacía eso, en serio. Y William y Maxi son los que sinvergüenza vos estabas comiendo. ¡No! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué asco, eh! Bueno, a ver... Justin, ¿plantes ahora qué se viene? Sigue esperando. No, no hay muchos laburos por ahora, pero estamos esperando. ¿Y qué es lo que tenías tanto que decir? ¿Qué es lo que tenías tanto que decir, no? Tanto que decir. ¿Alguien tú por lo que no contanos? La hora va terminando, así que creo que tengo que contar mi monólogo. ¡Ah! ¿Pero te gusta hacer monólogo? Sí, me gusta. Quiero retomar con todo porque hay tantas cosas que pensé en la casa, así que tengo que contar esa desgracia que... ¿Y de qué hablas en el monólogo, por ejemplo, generalmente? ¿Me da segundos? Y cuento. ¿De qué? Sí, pero vas y no sería y me da miedo. Ah, ya. Entonces tengo que dejar pasar y te invito para mi show de... ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¡Un capo! ¡Tiene muy buena actitud, eh! ¡Muy bien! Bueno, ¿y vos? Y la verdad que en Mundos Opuestos me abrió muchas puertas. Con Héctor estamos a full trabajando ya para el aniversario que se vienen los 15 años de la agencia. Bueno, y el famoso, ¿cómo se llama? El post, el calendario. ¿Y cuándo te operas? Porque tenés que operar. Sí, me tengo que operar esta semana ya. ¿De qué? Tengo rotura de menisco. ¡Ah! ¡Astroscopía nomás eso! Ella sale de la casa justamente porque tenía una lesión. Sí, yo sabía que eso fue que tenía que operarse. No, y se va a operar y bueno, la producción se hace cargo de eso. Ahora salís vos y vuelve otra vez Ana, que se había eliminado ayer. Sí, la verdad que todos me bombardaron en las redes sociales porque no están de acuerdo con la reincorporación de Ana. ¿Pero vos elegiste eso o la producción? No, 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 en ningún momento. Es más, yo tuve una reunión con la producción donde me informaron de que no estaba bien. Yo ya sabía que la lesión, no, era una lesión de menisco sí o sí. No, no podés hacer actividad física, pero no sabía que era para cirugía. Claro. Eso de ellos, o sea, charlaron ya y tuvieron... Habla, habla muy bien esa señorita, eh. Me parece que puede tener una carrera importante dentro de los medios, eh. Sí, sí. Yo quiero hacer radio, me gustaría hacer radio, pero me gusta más lo popular, esa onda cachaquera, cachaquita. Mortero Bala, ahí está, con mortero, con mortero podés hacer algo, eh. No, la cachaquera. Podés tener, imagínate mortero, una rubia y una morocha contigo, eh. Sí, la vamos a llevar, la vamos a invitar. ¡Dani! 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 ¡Dani!